Música Una función es creciente si dados dos puntos cualquiera en el plano x1, x2 con x1 menor que x2 para este x1 existe un f de x1 y para este x2 existe un f de x2 Una función es creciente si f de x1 también es menor que f de x2 Veamos Tenemos esta recta Este x1 representa aquí un f de x1 y a x2 se le asigna un f de x2 Si miramos el valor posicional de los reales nos dice que un número que esté a la derecha del otro es mayor E igual en la recta vertical en los reales nos dice que un número que esté más arriba o más alto que otro es mayor De manera que esta función es creciente y cumple con la definición de ser una función creciente Ahora bien, una función es creciente si para cada x1 menor que x2 existe para este x1 un f de x1 y para este x2 un f de x2 donde f de x1 es mayor que f de x2 Veamos este ejemplo En esta recta tenemos que a este x1 le corresponde este f de x1 y a este x2 le corresponde este f de x2 Vemos que f de x1 es más alto que f de x2 Por lo tanto es mayor Cabe aclarar que las funciones pueden ser crecientes y decrecientes Es decir, una combinación de ambos Por ejemplo, esta función tiene segmentos crecientes y decrecientes Si nosotros definimos un punto cualquiera, arbitrario Digamos, este punto lo nombramos A Y este punto lo nombramos B Veremos que entre menos infinito hasta A La función cumple la condición de ser creciente Y entre A y B La función cumple la condición de ser decreciente Igualmente, a partir de B Hasta infinito La función es creciente De esta manera entonces Una función puede ser totalmente creciente Puede ser totalmente decreciente O una combinación de las dos